Ahora yo te pongo la música a fondo Hola que tal chicos Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo video Por fin Y seguro ya habrán notado que Me corté el pelo Había varias personas diciéndome que no Pero amigo no importa el pelo crece El pelo crece Pero bueno vamos a lo que trata este video De seguro no muchos lo sepan Pero yo antes bailaba K-pop Si esos bailes chinos si si Yo bailaba esos bailes chinos antes Soy integrante del grupo Big Boys Pero la verdad de hace tiempo no bailaba por el tema De que tuve que ir a Santiago a estudiar y todo eso Entonces cuando volví de nuevo a la ciudad El grupo Big Boys se acercó a mi y me dijo Félix nos invitaron a un evento en Arequipa El 21 de enero para ir a bailar ¿Estaremos contando contigo o no? Entonces yo les dije Si es un evento en Arequipa y está todo pagado ¿Viaje es un viaje? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que nos pusimos a ensayar los bailes El tiempo que quedaba Y esta es mi aventura en Arequipa Junto a Big Boys Félix es un meso Título 3 Un peroñeto Trabajo Peroillas Y esta es mi aventura Nueva 2 Un Acabamos de llegar a Arequipa Son las 8 o 12 de la mañana y tenemos que ir a desayunar Y como pueden ver aquí están todas nuestras cositas Ahí está nuestro Eduardo Po, le decimos Po nosotros Y ahí está Madavin con su rubia cabellera Y por aquí tenemos a Fabián Fabián, ¿qué está haciendo usted? Estoy jugando Mario Tennis Y nada, nuestro amigo Jarios se encuentra en el baño Bueno, acaba de salir, acaba de salir Y no me quiero ni imaginar el olor que hay dentro De momento estamos teniendo un problema Y es eso de aquí ¿Dónde consigo yo un enchufe de estos? Lo podemos conseguir esto Que es como líneas Y este no Solamente el beso del príncipe azul puede despertarla En este momento estamos presenciando el beso del príncipe azul Por ti Esto, esto podemos apreciar esto es un trasero no 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 Kisuki me acaba de regalar su platito mirenlo que hermosura asi que un aplauso para ese amigo no no a a yo a a a Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Se llama Ricardo. Ese es el famoso helado de queso. Muy rico, loco. Tiene canela, leche condensada y... No creo que le digan queso porque tenga queso. No sé, pero parece queso. Es un helado muy típico de acá de la equipa. Luego de ir a comer y a pasear por Arequipa junto a los otros grupos invitados Tuvimos que volver al hotel para bañarnos, descansar, prepararnos para ir al siguiente día A estos gimnasios con espejo, a estas salas de ensayo Para ensayar junto a los otros grupos los bailes que vamos a presentar en el evento, ¿no? Y ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya solo quedaba sacarse fotitos con las personas que hacían fila para sacarse fotos con los grupos que venían de Perú, Bolivia, Chile, México, Argentina y de todos lados Así que fotitos para las personas que hacían la fila, no había ningún problema No problem Y ya para finalizar era hora ya de volver a nuestras casitas nuevamente Fue un hermoso viaje con muchos recuerdos muy bonitos Pero más que el video este, los recuerdos se quedan aquí en mi cabeza Y en la cabeza de cada uno de los que asistió a ese evento Y pasaron tantos momentos muy graciosos y divertidos Así que muchas gracias a M.Center Pro Que fue la organización que realizó este evento llamado Kilei Team Festival World Muchas gracias por invitarnos y por crear estos recuerdos tan bonitos en nuestras cabecitas Y a usted señor o señorita que está ahí detrás de esa pantalla Muchas gracias por ver este video Y no olvides que si te gustó puedes darle tu sensual like y comentar en la caja de comentarios Lo que sea hermano, lo que sea Ya veo personas ahí escribiendo literalmente lo que sea Pero bueno como te digo si te gustó este video por favor házmelo saber Porque yo estoy muy pendiente ahí de los comentarios y comentándole algunas cosillas No olvides también seguirme como MrPhilip en mis redes sociales Tanto como Twitter, Facebook, Instagram y Tumblr En el que estoy subiendo ahí todos mis dibujines Ahí en ese Tumblr hermoso Y que más me queda Suscríbete, activa la campanita Y bueno todas esas cosas que ustedes ya saben Así que eso, yo creo que ya estoy terminando este video Voy a subir otro video a este canal muy pronto Así que atentos ahí Así que yo me despido Y desde aquí te digo Nos vemos en alguna extraña ocasión Lleve lo puesto durante todo el viaje